¿Qué es la relación institucional de RIMA? Tony, muchas veces hablamos de RIMA, en el sentido que agrupamos relaciones institucionales con Market Access. ¿Al final es lo mismo? ¿Hay diferencias entre las dos acepciones? En realidad esto es una especie de debate un poco artificial que se ha montado alrededor de si nos llamamos RIMA o nos llamamos MA, o sea, Relaciones Institucionales o Market Access. Bueno, al principio todos empezamos como Relaciones Institucionales y con el tiempo se ha ido denominando a la mayoría de nosotros como Market Access. Y todas las publicaciones que llegan a nuestras manos se habla de Market Access y no se habla de Relaciones Institucionales. Yo creo que al final también es un poco lo que se interpreta, que es Relaciones Institucionales o que es Market Access. ¿Qué funciones tiene cada uno? Es decir, ¿podría ser una persona que haga Relaciones Institucionales y otra persona dentro del mismo laboratorio Market Access? Bueno, cuando estamos hablando de este debate yo creo que estamos hablando de la misma función. Entonces creo que lo más adecuado para un poco consolidar la posición sería decidir finalmente que nos llamamos Market Access, olvidarnos de Relaciones Institucionales y buscar una única definición y que todos sepamos a qué nos dedicamos. ¿Puede ser que en la evolución de los RIMA los primeros profesionales se dedicase más a Relaciones Institucionales y más ahora a Market Access? Sí, pero esto era debido a que tampoco sabíamos exactamente qué teníamos que hacer con las instituciones. Entonces, de hecho se nos pidió que fuéramos a visitarles, que estuviéramos en contacto con ellos, pero sin un objetivo muy concreto. Y de ahí la definición Relaciones Institucionales. Ahora que ya más o menos empezamos a tener claros objetivos de la posición, pues bueno, creo que es más adecuado llamarnos Market Access. Si pudiera resumir en estos minutos cuáles son las principales funciones y objetivos de la figura de Market Access, ¿cómo lo resumirías? Dinos dos o tres funciones. Seguro que hay muchísimas, pero dos o tres, las principales. Market Access tiene un trabajo hacia adentro de la organización y hacia afuera. Hacia adentro es tratar de explicarles cómo se estructura o cómo funciona el entorno sanitario, qué tendencias hay y qué oportunidades se podrían derivar con el objetivo de influenciar de alguna forma en el modelo de negocio. Hacia afuera es un poco de cara a las instituciones, es enseñarles cuál es nuestra propuesta de valor, más allá de producir medicamentos. O sea, realmente demostrarles que aportamos valor y postularnos como un partner a la hora de abordar soluciones para los problemas sanitarios. ¿Por qué es tan difícil la función de Market Access en un laboratorio farmacéutico en donde debemos utilizar el Market Access como casi filosofía de trabajo? A veces parece que hay una lucha entre Market Access, marketing. ¿Por qué cuesta tanto en algo que se ve tan claro? Bueno, yo no diría que sea difícil. Es un tema de si me creo la posición de Market Access o no me la creo. Si la hemos creado, si las empresas las han creado, es porque realmente piensan que hay que abordar las cosas de una forma diferente. Entonces, lo que siempre digo en las clases es que Market Access es un departamento, una función, pero que además es una forma de pensar, es un mindset que debería estar instalado dentro de la organización. Entonces, complicado no lo veo. Va con la función. En otras áreas o otras funciones del laboratorio farmacéutico, ¿cuáles son las más cercanas a Market Access y las que tendrían que convivir más cerca de la figura de Market Access? Market Access tiene que trabajar con todos los departamentos, dependiendo del momento del producto. Puede ser que trabajemos dos años antes o tres años antes del lanzamiento de un producto, entonces hay que trabajar con el departamento médico o con New Products, si es que tienes este departamento. Y más adelante tendrás que trabajar con la unidad de negocio, con marketing, con ventas. Puede ser que trabajemos con Regulatoria First, con comunicación. Afortunadamente es un trabajo muy interesante. Es muy cross divisional. Con tus largos años o con tus muchos años de experiencia en Market Access, probablemente has visto una evolución en todo ello. ¿Hemos pasado de un Market Access probablemente más del día a día o de apagar fuegos, como bomberos casi, a un Market Access más estratégico o seguimos haciendo los dos? Porque antes en otra entrevista hablábamos con Jory Domínguez de Almiralle, donde nos decía que probablemente sí que es verdad que tenemos un Market Access estratégico, pero debido a probablemente continuos cambios en el entorno a nivel de política sanitaria o de reglas secretos, teníamos que adecuarnos constantemente. ¿Cuál es tu visión? Es decir, ¿seguimos teniendo un Market Access operativo y estratégico, más estratégico o como a todo esto? Debería ser muchísimo más estratégico. Desgraciadamente aún nos toca ir a apagar fuegos y vamos todos con la manguera para solucionar temas que hay en el día a día. Pero sí que deberíamos ir hacia un Market Access muchísimo más estratégico y dedicarnos a ser más proactivos que no reactivos. Sin olvidar que sí que en el día a día hay que pensar en él. Pero tenemos que ser proactivos y proponer cosas a la organización y proponer cosas a las autoridades sanitarias o a los pagadores. ¿Cómo nos ven los pagadores, los gestores, la figura de Market Access? ¿Nos valora? ¿Ve que es el interlocutor válido? Sí, bueno, están predispuestos a sabernos como un interlocutor válido, pero depende de nosotros y de la organización que acabemos siéndolo. O sea, la primera visita la tenemos asegurada todos. A partir de la primera depende. Dependerá de la propuesta de valor que les contamos. Y no sé. Y la propia persona, la propia profesional también, cómo se comporta con el gestor probablemente. Sí. Y al final probablemente si los dos ganamos en todo ello. Exactamente. Muy bien, pues muchas gracias, Tony. Gracias. Gracias.